Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de Sinaloa con las cámaras de Durango, sobre todo, pues es realmente, primeramente, pues es el acercamiento, somos dos estados hermanos, le podríamos llamar, con ciudades hermanas también, en el tema de Mazatlán y Durango, entonces es un encuentro donde vamos a, principalmente vamos de promoción, vamos a promocionar nuestras raíces de Sinaloa. Sinaloa no nomás es sol y playa, aparte tenemos pueblos mágicos, pueblos señoriales, tenemos más playas, queremos realmente llevar a Sinaloa, o sea, mostrarles todo lo que tenemos, toda la naturaleza, los atractivos turísticos, mostrarles nuestros museos, mostrarles que existe un mocorito, que existe el Fuerte, el Cozalá, Rosario, el Quelite, y sobre todo poder promover en esta temporada turística, que es una realidad, que hoy Mazatlán vamos muy bien para la próxima temporada de verano, donde vamos a andar por arriba del 90% de ocupación, de toda la temporada, promedios, o sea, cuando hablamos del 90%, estamos hablando del 90% promedio, a ver, fines de semana que vas a estar al 100%, o semanas que estarás al 100%, el año pasado, te doy un dato, el año pasado, a nivel nacional, el promedio de ocupación de los diferentes vecinos turísticos fue del 80%, Mazatlán cerró al 88%, o sea, cerramos 8 puntos más arriba de la media nacional, hoy estamos en la espera, estimamos nosotros, a andar arriba del 90%, o sea, 90% es un buen número de promedio de ocupación para la próxima temporada de verano, que hoy va a tener 59 días, o sea, es una temporada muy larga, la más importante del año, que para nosotros ya arrancó a partir del 26 de junio, y va a terminar el 23 de agosto, o sea, son 59 días sin interrumpir, del cual, pues, hoy Mazatlán con la conectividad, nuestro primer cliente que tenemos, Sinaloa y Mazatlán, pues es Durango, luego le sigue sacando.